Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes, miércoles de la tercera semana de Adviento Tercera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona El Señor está cerca, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno La pena que la tierra soportaba A causa del pecado Se ha trocado en canto que brota jubiloso En labios de María pronunciado El sí de las promesas ha llegado La alianza se cumple poderosa El verbo eterno de los cielos Con nuestra débil carne se desposa Misterio que sólo la fe alcanza María es nuevo templo de la gloria Rocío matinal, nube que pasa Luz nueva en presencia misteriosa A Dios sea la gloria eternamente Al Hijo suyo amado Jesucristo Que quiso nacer para nosotros Y darnos su Espíritu divino Amén Salmo 85 Antífona Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti, Señor Inclina tu oído, Señor Escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán A postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío Unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes Atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente Y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame Ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios Y se avergüencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma Hacia ti, Señor Cántico de Isaías Antífona Dichoso el hombre que procede con justicia Y habla con rectitud Los lejanos escuchen lo que he hecho Los cercanos reconozcan mi fuerza Temen en Sion los pecadores Y un temblor se apodera de los perversos ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud Y rehúsa el lucro de la opresión El que sacude la mano rechazando el soborno Y tapa su oído a propuestas sanguinarias El que cierra los ojos para no ver la maldad Ese habitará en lo alto Tendrá su alcázar en un picacho rocoso Con abasto de pan y provisión de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre que procede con justicia Y habla con rectitud Salmo 97 Antífona Los siglos de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, vitoreen, toquen Toquen la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamen al Rey y Señor Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamen al Rey y Señor Lectura breve Isaías capítulo 2 Vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona El Salvador del mundo aparecerá como el sol naciente Y descenderá al seno de la Virgen Como la lluvia desciende sobre el césped Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Salvador del mundo Aparecerá como el sol naciente Y descenderá al seno de la Virgen Como la lluvia desciende sobre el césped Aleluya Preces Hermanos Oremos a Cristo El Redentor Que viene a librar del poder de la muerte A los que se convierten a Él Y digámosle Ven Señor Jesús Que al anunciar tu venida Señor Nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad Ven Señor Jesús Que la iglesia que tú fundaste Señor Glorifique tu nombre por todo el mundo Ven Señor Jesús Que tu ley Señor sea luz para nuestros ojos Y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre Ven Señor Jesús Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida Concédenos también el deseo de recibirte Ven Señor Jesús Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios Digamos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que te has dignado revelar al mundo El esplendor de tu gloria Por medio del parto de la Santísima Virgen María Concédenos venerar con fe íntegra Y celebrar con sincero rendimiento El gran misterio de la encarnación de tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén